Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador preinstalado en Samsung Galaxy M12. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí a la derecha y pulsar ajustes. Ahora pulsamos privacidad y seguridad aquí y aquí pulsamos eliminar datos de navegación. Marcamos estas opciones y confirmamos aquí a la derecha, eliminar. Esperamos un poquito y ya está, como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.